Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Aquí les tengo la información del estado del tiempo con este pronóstico que es exclusivo para el sur del estado de Sonora. ¿Qué es lo que estoy esperando para este martes? Inicio de semana y temperaturas que se van al rango de los 33-34. Llega el miércoles y veremos que sigue algo de nubosidad en la entidad. Sin embargo, esa nubosidad se va más bien hacia el área de Guaymas, el resto del estado con tiempo despejado. Y lo mismo ocurre hacia el jueves cuando estaremos viendo que la temperatura, pues por lo menos hacia Navajo se va al rango de los 34 centígrados. ¿Qué espero para Ciudad Obregón? Tiempo preferentemente despejado para estos próximos 5 días y temperaturas que ya hacia el fin de semana vuelven a subir un poquito, se van otra vez al rango de los 34 centígrados. La información del estado del tiempo, yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese de que sea útil. Gracias. Gracias.